Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches, a llorar mi largura, y a acordarle a la luna, lo que hiciste ahora a mí Y a pesar de un árbol, te platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el roso, ¿por qué no es así? La verdad sí estoy loco, pero nunca por ti Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches, a llorar mi largura, y a acordarle a la luna, lo que hiciste ahora a mí Te platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín Sé que me llaman el roso, pero todo es así, la verdad sí estoy loco, pero nunca por ti Debo estar loco, me llaman el roso, y a acordarle a la luna, lo que hiciste ahora a mí Loco, Loco, Loco